En la provincia de Córdoba, los 12 embalses han recogido en diciembre un total de 1.358,9 litros por metro cuadrado, siendo el del Retortillo el que más agua ha recibido con 174 litros, frente a los 46,6 solo de Badomojón, en el que menos, el Benbezar con 157,3 y el de San Rafael de Navallana con 147,9 son los siguientes con más pluviometría acumulada en diciembre. Los valores máximos y mínimos se han localizado respectivamente en los embalses de las provincias de Sevilla con 219 litros por metro cuadrado y Granada con 96 litros por metro cuadrado. Con respecto a la pluviometría mensual, durante diciembre se han registrado 88 litros por metro cuadrado de media, un valor muy similar a la media histórica para el mismo mes que se sitúa en 93 litros por metro cuadrado. En la provincia de Córdoba, desde el 1 de octubre, el embalse que más agua ha acumulado es también el Retortillo, con 251 litros por metro cuadrado. No obstante, estas precipitaciones no han supuesto una mejora considerable de las reservas, por lo que la Comisión Permanente mantiene la misma hoja de ruta frente a la sequía extraordinaria declarada en la cuenca del Guadalquivir.